Bueno, urge que salga ya la ley de manejo y de protección del arbolado urbano del estado de Quintana Roo. Son más de 10 denuncias de tala ilegal de árboles las que en un lapso de menos de dos meses ha recibido la asociación ambientalista Mose Yax Cuxtal. Situación cada vez más frecuente por parte de las desarrolladoras que de acuerdo con la ambientalista Guadalupe de la Rosa incluso ya contemplan el costo de las multas antes de talar los ejemplares bajo aquella vieja frase de la voz popular de que es mejor pedir perdón que pedir permiso. Ahora la amenaza es para un majestuoso álamo ubicado en un predio privado localizado en el cruce de la avenida 25 con la calle 38 en el cual los trabajadores por órdenes del encargado vestido de verde comenzaron a tapar la reja para tratar de impedir que las cámaras de notivisión grabaran este ejemplar en riesgo. Cabe señalar que en este sentido donde se comenzará una obra no hay letreros de los permisos de construcción que se supone deberían estar a la vista. En este sentido Guadalupe de la Rosa de Mose Yax Cuxtal exhortó a las autoridades a que realicen las indagatorias pertinentes con la finalidad de que este bello ejemplar no muera a costa del vertiginoso desarrollo urbano. Pues aquí con este árbol que es un tipo de álamo que es muy característico de esta zona, bueno pues el llamado es a las autoridades municipales y también a los dueños del predio y a los desarrolladores. No sabemos qué van a hacer porque como dicen ya verificaron y no tienen ningún letrero de alguna construcción que diga que se va a hacer, quién es el encargado de la obra y todo eso. Entonces pues es un llamado para todos para que podamos rescatar este árbol que de verdad es un árbol singular, muy bonito y habría una gran pérdida ambiental en esta zona. Por lo anterior Mose Yax Cuxtal el pasado 18 de octubre hizo llegar a la presidenta Cristina Torres Gómez un oficio donde solicitan el rescate de los árboles grandes nativos ya que puede leerse en el documento no es viable seguir derribando árboles y perdiendo con ello el gran aporte de beneficios ambientales y por el otro lado reforestar con árboles pequeños que no cubren las necesidades ambientales de la ciudad. No queremos ser el motivo para que nada más se escuche la caja registradora del municipio porque hacemos la denuncia, los multan y se acabó. Con imágenes de Pepe Mata para Notivision Luis García.